En una mesa salpicada de licor Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloro por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Por mí borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete hoy está por salir Mis brazos tiemblan y mi vida se desgarra Me soy entado sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloro por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer